José Arce, recuerden ustedes, el esposo de Rosana, considerado de alguna manera como el autor intelectual del crimen, es decir, aquel que quiso sacársela de encima, prisión perpetua. Esto es lo que dictaminó, en este caso, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Zarate Campana. Elsa Aguilar, la suegra, madre de Arce, suegra de Rosana, madre de Arce, también como autora intelectual, pero además dijeron que ella había dado el dinero, prisión perpetua. Ambos, en este caso, con estas penas. Calificación, homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas. Estas dos o más son Arce, hasta el momento, y su madre.